¡isinga, sirve! Señor, señoras, salga de la cama. Es momento de quemar calorías en pareja. ¡Adelante, Coach Yun Nguyen! ¡Así es, mi querida Fit Boy! ¡Y hoy es lunes! ¡Bien, muy bien, muy bien! ¡Que con todo! Hoy traigo una rutina precisamente para las personas que acaban de casarse y no pierdan su figura porque siempre el amor como que nos ensancha un poquito, ¿sale? Esta rutina es para que la hagamos en pareja. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner frente a nuestra pareja y lo que vamos a hacer es un clap clap squat. Vamos a hacer uno, dos y al momento bajamos. ¡Perfecto! ¡Qué bonito! Cerrando y abriendo las puertas. ¡Qué bonito! ¡Ven nomás! Las puertas, las piernas. ¡Ay! Uno, dos, cerramos, abrimos, cerramos. ¿Sale? Uno, dos, abajo, cerramos, abrimos. Otra vez. Uno, dos, abajo, cerramos, abrimos. Uno, dos, abajo, cerramos, abrimos. ¡Vamos, abrimos, abrimos! Esto es, ¿qué tal? ¡Tres más! ¡Ah! ¡Un, dos, tres! ¡Excelente! ¡Mira más! ¡La sonrisa de rato! Eso es para que se diviertan, para que conecten con su pareja y también no se les olvide estar tonificado, estar fit siempre cada uno. ¡Claro, claro! Ahora, siguiente ejercicio. Las mujeres van a dar media vuelta. ¡Adecarlada! En una sentadilla isométrica, o sea, abajo. Mejor abrimos un poco cerradas y las manos las vas a poner atrás, pero espérame acá. ¿Por qué? Porque vas a sostener mis pies. ¡Ah! ¡Ándale! ¡Ese va a ser el peso! Para evitar cualquier cosa. Ok. Perfecto. Y nosotros vamos a hacer la agárquica. ¡Híjole! ¡Qué pasada es esa! ¡Buenísimo! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Espala derechita! ¡Ahí tenemos el atorio! Y aquí vamos a hacer la agárquica. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Es mucha responsabilidad de tenerte aquí! ¡Venga! ¡Una otra! ¡Permítenme aquí! ¿O sea, yo no estuvo? ¿Ná más me quedo aquí o sí? ¿Todo bien, pareja? ¿Se van a quedar ahí? ¡Todo en orden! ¡45 segundos! ¡Y nosotros vamos a realizar la máxima cantidad de repeticiones que podamos! ¿Y si puedes hacer? ¡Perfecto! ¡Ahí está! ¡Excelente posición! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Siguiente ejercicio, chicos! ¡Venga! 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 ¡Venga, vamos al chavito! ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¡Siempre! ¡Teniendo una conexión con tu pareja para que en pareja siempre hagan todo y sea un poco más fácil! ¡Vamos a poner una pierna flexionada y esa la vamos a subir y vamos a conectar con la otra pierna! ¿sale? Ah, muy bien, muy bien. Flexiona un poco más la pierna, esta es tiradita, manos a los lados y lo que vamos a hacer es un puente, vamos a levantar la cadera, ¿sale? Y bajamos. Eso, es bien extendida la pierna, la pierna que está arriba bien extendida. Y cuando suba, aprieta. Aprieta y pon fuerza contra tu compañero. Eso es eso. Aprieta, aprieta, venga. Estiramos bien. Y aquí vamos a realizar 15 a 20 repeticiones con cada pierna para trabajar el glúteo. Y los isquiotibiales, eso, cambiamos de pierna. Ok. Se sienten, se sienten, se sienten. Sí, sí, se sienten. Vuelvo a repetir, isquiotibiales. ¿Y esos qué son? Los isquiotibiales son la parte posterior de la pierna, regularmente les llaman femorales. Ok. Están lo han dicho decir femorales, ¿sale? Ok. Siguiente ejercicio, nos ponemos aquí mismo. Ese estuvo bueno, ¿eh? ¿Te gustó este? Y se siente bastante. Sí, dolió, ¿eh? Exacto, quiero que lo vas a hacer justo así, muy bien. Vamos a subir, tú cierras piernas y yo paso por abajo. ¡Abdomen! ¡Bien! 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 ¡Eso! ¡Qué bonito, miren, qué bonito se ve esto! ¿Cuánto tiempo les gusta? ¿Un minuto? ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! ¡Tres minutos es eso! Bien, bueno, Ganty. Lo vamos a apuntar, ¿eh? Vamos a hacer un minuto, dependiendo de tu condición, de 30 segundos a un minuto. Podemos hacer variaciones a los 30 segundos y cambiamos. A TRABAJAR LA COORDINACIÓN Y A RIR DE VELA, MAMI. VAMOS, MUCHACHOS, RECUERDA REALIZAR ESTE CICUITO SEIS VECES, LO VAMOS A HACER SEIS VECES TODO, SALE, Y TRES VECES POR SEMANA, PARA QUE LO JORIFIQUEMOS AL MÁXIMO. ¿DÓN LO SENTISTE LITOS? ESO, Y ¿AÓN LE VAMOS MI QUERIDA Y BELLA FIT? VOS. BIEN, JALÉ. ESO, JALÉ. BIEN.